El 20 de diciembre del año 2001 se producen los homicidios de Riva, Lamaña y Almirón. Se produce el homicidio de Gustavo Benedetto, se produce el homicidio de Alberto Márquez. A mi pedido se conforma entonces un equipo de trabajo porque no había otra manera de encarar semejante juicio. Buenos Aires, 23 de mayo de 2016, para dictar sentencia en la causa número 1527. Lo que me pidieron fue que reconstruyera las circunstancias de cada una de las muertes. Ubicando en tiempo y espacio a los protagonistas y secuenciando lo ocurrido. Entonces lo que hicimos fue hacer un programa que nos muestre como si fuera un panel de videovigilancia lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires ese día. El 10 de mayo resistiendo a la investida de los caballos. La orden hubiera sido igual en otro momento. Yo te puedo decir a la hora que pasó esto, a dónde pasó, cómo fue, pero esto no se puede entender. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no.